Un momento, podemos pasar por aquí Nos terminamos encontrando a Sally Y nos terminaron persiguiendo y de repente ahí se dijo todo lo que pasó en Incarpo Vamos Vamos Chloé 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 Bueno, gente, voy a poner un poquito de pausa esto porque está muy bajo y lo voy a subir un poquito. Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de póker es fatal, amigo. Confía en mí, eso no es nada en comparación con lo que nos espera. A mi edad, bueno, más vale pájaro en mano. ¿No se los dije? Oh, por favor. Amigo, espero que estés en lo correcto. Ok. Parece bastante tranquilo. ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. A ver, gente. Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. Si vieron el capítulo... Perdón, es que estoy un poco dormido. Si vieron el capítulo anterior, vieron que agarré todos los... Sí, lo siento mucho. Todos los tesoros. Y... En este capítulo... En este capítulo, por ahí, encuentre también todos los tesoros. Así que... Si quieren saber dónde están todos los tesoros, solo sigan mis pasos. O sea, para encontrar los fucking tesoros. Ahí. Mirá, en este capítulo, también se caía. Ahí. Venimos acá abajo. Y acá tenemos otro tesoro. Ah, fuck. Ese sí tuvo que ver. Espera un minuto. ¿A dónde fue? Ah, yo debería fijarme por las dudas. ¿Cuántas que lo agarré? Sí, cuenta. No, qué dolor en los huevos fue eso. Estoy intentando bajar sin hacerme daño y pasa esto. Espera un minuto. ¿A dónde fue? Sí, ya estaba con eso de que a dónde fueron. Deberían quitar la cinemática. Lo que dicen los... Las personas cuando mueren. Porque ya sabemos qué va a pasar. Así que... La silenciada. ¿A dónde mierda se fueron? Esto no tiene ningún sentido. A ver. Necesito una mano con esto. ¿Ven algún coche? Yo no veo nada. No entiendo. ¿Seguro que esta es la correcta? Sí, la puerta verde. Estoy segura. Eh, Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maldito maletín se ve cada vez mejor. Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación. Sepárense y busquen en los alrededores. Ok. Creo que por acá había un tesoro. Todavía se siente el olor del escape. Sí, mira ahí arriba. Creo, ¿eh? Si no mal recuerdo... Sí, acá. Bien. Hey, por aquí. Miren esto. La santa. Marcas de neumáticos. Aún húmedas por la lluvia. Parece que el coche giró aquí. Bien. Hey, miren esto. ¿Algún tipo de mecanismo? Sí, quizás. Cuatro neumáticos. Cuatro puntos de contacto. ¿Sali? Quédate allí. Hey, ustedes dos. Por allí, por allí. Ok. A la cuenta de tres saltamos a la vez. Muy bien. Todos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. Y... Ahora apuntamos para la pared. Bueno, así sea. Esperen. Es la luz. Sali, apunta el rayo a la pared. Como las luces de un auto. ¿Quién habla, carajo, cadabra? Nate, ¿con quién estamos lidiando aquí? Hay solo una forma de averiguarlo. Rastrearemos el coche. Tú vuelve a la forjoneta. Intentaremos seguir en contacto por radio. Cuando lleguemos al otro lado, ¿te aviso de acuerdo? Sí. ¿Dónde demonios sea eso? Presta atención. Cualquier cosa puede pasar. Puede ser una salida rápida. Sin duda. Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché. Ok. Vamos rápidamente. Creo que estamos de acuerdo en que esto es bastante extraño. ¿Quién demonios maneja su auto debajo de la tierra? Bien, déjame ver. ¿Alguien que no quiera ser perseguido? ¿Sabes que solo es una suposición? Sabiondo. Parece que atravesaron los viejos túneles de servicio. Uf. Alto lugar para esconderse. Ok. Por acá es el camino principal. Sí, cambiaron la mira y todo. No. Vamos. Bueno. ¿Deberíamos poder pasar por allí? Creo. La pista sobre Macduff. Oh, por Dios. ¿Qué? Adelante es adelante, Macduff. ¿Quién carajo es Macduff? Podemos apurarnos, compañero. ¿Todo bien por allí atrás? Sí, sí, sabes. Es que no me gustan los espacios reducidos. ¿Es esto? Tienen todo esto, Fobia. Sigue adelante. Oh, gracias a Dios. ¿Quién carajo es Macduff? ¿Cómo puede ser tan ignorante? Ok, acá habría que disparar. Ok, me pintamos en la cabeza. Sí, muy bien, compañero. Bien, ahí. Ay, no puedo agarrar la piscera porque tengo que usarla silenciada sí o sí. Fuera. Quédate en casa. Al menos seguimos en el camino correcto. Cambio de cámara, me gusta. A ver, por acá creo que no había nada. Pero en esta parte sí. Saltamos. Sin miedo. Y subimos. Bien. Y acá hay... Ah, no, acá no era. Me confundí, perdón. ¿Por dónde era? Ahí está. Me había confundido. Y encontramos... Cuidado, está resbaloso. Esto. Pensé que era un huevo de oro, eh. Pensé que era un huevo de oro. ¿Ahora qué? Bueno. Parece que me confundí. Ok. No me pongan la piscera. Me esperen hasta que esté bien cerca. Ok. Dime ahí si estaba acercando. Bien. Cuando estén listos. Buen trabajo. Bien ahí. Por ahora la piscoleta tiene muchísima presión, eh. No tiene poca. Miren. Parece que hay un pasaje allá arriba. Y una escalera. Sí. Aunque parece que está atascada. Uu, u, u, u. No. Se me terminó bugeando de una forma. Cuidado. Aquí viene. Bien. Bien. Despejado. Parece que allí arriba hay algo como una cuerda. Bien. Subimos. Creo que por acá si vas un poquito más para arriba. Eh, no. Sí, claro. Tiramos. No, hay que tirarlo a la vez. Hay que esperar a la cator. Ah, no. Sale. Muy bien. ¿Listo? Tira. Ah, bien. Dale. Ahí. La tengo. Reño. Vamos. Ay, Dios. Esto de que se me bugee. Pienso que... Que... Me voy a morir. Sí. Ahí está el túnel de nuevo. Demasiado lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. Las piernas, mejor dicho. Creo que el camino principal es por acá. Mierda. No hay salida. Bueno. Por acá. No hay otra. Aquí abajo. Bien. Qué quilombo. Capítulo 5. Londres subterráneos. Bueno. Nada. A ver qué hay por acá. Es imposible que movamos eso. No lo creo. Hey, esperen. Hay un contrapeso allá arriba. Parece que se bloqueó. Alguno debería trepar allá arriba y ver si puede desbloquearlo. Buena idea. Adivinen de qué. Maldición. Qué buena son. Dejando solo al que sabe hacer parkour. Pues de puta. Qué cabrones que son. Ok. Muy bien. Ya casi. Ah. Esto que lo hago sin querer ya me da miedo. No. Eso debería funcionar. Aquí vamos. No tienes. Sí. Tómate tu tiempo. No parece que pese mucho, eh. Con Nathan ahí. Bien. Pasaron. Acá hay que tener muchos. En este lugar. Vamos por acá. Bien. Bien. Mierda abajo. A ver. Les voy a intentar pegarme un tiro. ¿Qué estás pensando? Bien. X para subir. Qué peligroso que está esto. La verdad. Hey. Hay un coche de Marlow. Muy bien. Desde ahora. Nada de armas. Da. Bueno. Guardatela. A esto que se balancea. Una mala espina. ¿Qué dice? No es nada de armas. Entonces. A puño limpio sería. Arriba las manos. Compañero. Debemos haber tomado el camino equivocado en algún momento. ¿Esto es King's Cross? No se muevan. No se muevan. Fuera. Ahí estoy viendo un tesoro. Oh, la re-flashe. Sí, la re-flashe. ¿Qué es este lugar? ¿Nunca he visto algo como esto? Parece una estación de trenes o algo así. Sí, sí, pero debe de tener casi 200 años. Dios, y pensar que creíamos que nada podía ser más extraño. Vuelve. Sácalo sin hacer ruido. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... ¡Uf! Bien hecho, muchachos. Debe de haber pasado fuerte. Tres, dos, dos, tres, dos, uno... Se pone cada vez más raro. Oh, estas piedras... Parecen de estilo Tudor. Del siglo XVI. Bueno. No, por esa puerta no. Ya paro. A ver... Vamos por acá arriba. Por aquí. No hagas ruido, Nate. No, 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 en serio. ¿Quiénes son estos hilos? No me interesan las excusas. Era imprescindible y deberías haberlo sabido. Sí, es lamentable. No es lamentable. Este es prolijo. Tu falta de criterio nos podría haber costado todo. 400 años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será revelado. ¿Qué es esto? No entiendo. Es una falsificación. ¿Qué? Eso no es posible. Lo comprobé yo mismo. Esto no es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mi mano. Vi como se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Cáter. Monten guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. Namesman me debería enseñar cómo hacer eso. ¿Lenguaje de señas ahora? Bien ahí. Mueve para atrás y círculo para caerle encima. ¡Ju-jú! Otro pelado. Estamos en otro lado. Y cuadrado. Bien. Vaya operación la que montaron aquí. Sí, la verdad. Mucha operación. Miren todo esto. Nate, concéntrate. No tenemos mucho tiempo aquí. Sí. 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 ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, sapiondo. Perteneció a T. Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí, sé quién es. Me enviaron desde Dorcet el día del accidente de motocicleta. El 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. ¿Deben? Sí, sí, deben. Ellos, quienquiera que fuera. Ah, qué estupidez. Fue un accidente. Los testigos vieron que un coche negro lo impactó. Muchachos. Oh, fue todo un gran encubrimiento. Tal vez. Nate. ¿Qué? Eso que estuviste esperando durante 20 años. Exacto. Bien. Aquí vamos. Sí. Tardar. Ah. 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 ¿Qué es esto? Ah, es... Cadáver árido. ¿Qué? Shhh. Mierda, cadáver árido. ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo. Pero Don Sestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Sierva dorada. La sierva dorada. El barco de Trey. Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. Bien, sepáremonos. Vemos que te puede encontrar. Ah. Para nada le estoy viviendo 20. Durante 20 minutos. A ver, para seguir hay que... Venir por alguna parte. ¿Y qué te hace pensar que puede estar aquí? Tiene que estar aquí. Ahí está. Ok. Bueno, quizás se se veía por acá. Bien. Bien, ahí. Ahí. ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí! ¡Cúbranse! ¡Dale! Última bala. ¡Me dejo a nuestra madre! ¡Aja! ¡Aja! ¡Qué diablos haces! ¡Tomen el diario y el disco cifrador! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos estamos quedando sin municiones! ¡Agarren sus armas! Ahora sí. A mí me gusta. ¿Entonces? ¡Bien! ¡Bien! ¡No amigo! ¡Ahora es un quilombo! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Tienen atas! ¡Tienen de todo! ¡Chabón! ¡Bien! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Bien! ¡Algo de acción explicada! ¡Vamos a encontrar una salida! ¡Bien! ¡No le pegué ni un tiro! ¡Este fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡No caos! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Algún arma de larga distancia me quita! ¡No tengo ni granada! ¡Cabón! ¡Ese está! ¡Knockout! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡No! ¿Qué te venía a hacer el capo acá, crack? ¡Es que mirás! ¡Si no me involucro por caídas me matan estos! ¡Fuera! A ver, lo que voy a hacer es ponerme a cubierto. ¡Fuera! Bueno, ahora sí vamos a agarrar el arma de larga distancia que dejaron acá. ¿Qué era, qué era? ¿Una? ¿Una qué, una qué, una qué? ¡Una KAL 7! Andas a ver. ¿Cuál es este arma? ¿Qué? ¡No! ¡Francotiradores! ¡Uf! ¡Cómo pega esta! ¡Esta cómo pega! ¡Otra varga! ¡Círculo para... ¡En la fleca! ¡No! ¡No! ¡Tiene los ojos rojos! ¡No! ¡Alto miedo! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Está por acá! No, mal Qué miedo A ver No Fuera Fuera Uh, cuidado con este Que tiene escopeta 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 de doble caña Uf, no sé qué llevarla, eh No, me voy a quedar con la cal Bien Hay que subir rápido Ok Sí, nos vienen por esta parte Bien, fuera Me cago en Es que no ven que son como dos ojos rojos Qué miedo Cáter, ¿dónde vieblos estamos? Es la estación North Atwood Vamos Una Magnum Bien Fuera Fuera con Magnum Cambio de hombro Agarré todas las balas No Estuvo cerca, eh Bien Acá, sabró Ok, cargamos La de acá Chloe Me copias Estamos saliendo de la antigua estación North Atwood No hay tiempo para que Tenemos Ok Ok Ok, ahora me pongo acá Porque van a venir enemigos Ah, no Aún no era Ah, si hubiera granada Se hubiera bajado Fuera Fuera Me van a matar Fuera 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 Bien, bien Acá vienen granadas de humo Y vienen los naitos Aquí arriba Apúrense Yo los cubro Bien Vale ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! 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 -Vamos! Entonces el tipo dice Bueno, mejor me tocas la mía también Ahora tengo que atrepar a esa porquería Salud Por un buen trabajo Sí Vas a unirte a nosotros, cariño Sí Sí Bueno, el mapa lo prueba Drake no vagó por las indias occidentales Seis meses Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia Bien Pero es aquí que se pone interesante ¿Ven esta marca? Es la firma de John Dee ¿Qué carajos John Dee? John Dee, uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel Todo el mundo lo sabe Sí, sí, fue un gran matemático y navegante Un adelantado a su tiempo Probablemente él fue quien lo inventó Claro que en las sombras Quiero decir de una manera muy oscura Miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo Que significa que eran los ojos de ella El 007 original, miren bien, 007 No es tan relevante Así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia Sí, así parece Dee e Isabel Y Walsingham Genial ¿Para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia Gran película Era arqueólogo Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia Todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró Está todo aquí Muy bien, me perdí por completo, niño ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llegó a eso Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia Sería para buscar el lugar que llamaba La Atlántida de las Arenas La leyenda crece y crece con diferentes nombres Ubar, Iramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares Pero la historia es siempre la misma Oh, Ciudad de una riqueza inconmensurable Por su arrogancia, Dios la destruyó La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali Justo aquí Bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Oh, sí Y además, Marlow la está buscando Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar ¿Por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró Incluso a su majestad No lo sé Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento Porque si no lo olvidaron La última vez que dimos media vuelta al mundo Buscándola en Ciudad Perdida Fue un poco más que peligroso Sí, pero esta vez tenemos ventaja O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas Lawrence solo tenía la mitad Nosotros, todas Y Marlow no tiene nada Pequeño problema Los casi mil kilómetros del desierto Rubalcali por delante Los beduinos van y vienen por el maldito Aún si supiéramos dónde está Lo cual no sabemos Moriríamos en un intento A ver, esperen ¿Ven estos símbolos de aquí? Sí, sí Son símbolos sabianos Son escrituras sabianas Bien Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás Pero de todos los sitios que documentó Lawrence Solo dos están marcados con estos símbolos Uno en Siria El otro en Francia No, ustedes dos van a Siria Nosotros vamos a Francia Si seguimos estas pistas Buscamos la ciudad perdida de Lawrence Sin duda ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto Técnicamente serán unos 500 kilómetros Bueno, no lo sé Ya lo sabremos Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto ¿Qué dice? ¿Qué demonios? Hagámoslo Cielos, ¿cómo puedes soportar este olor? Francia, Oriental ¿Qué demonios es esto? No Parece que haremos el resto del camino a pie ¿Qué? Es tarea tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta Tiene que estar por aquí No falta mucho Vamos ¿No falta mucho? Contigo, nunca sé si mucho es un kilómetro o treinta Como cuando nos hiciste perder en Perú ¿Realmente quieres hablar de Perú? Ya no me lo reprochas, ¿no? Tenía quince, Sally Cuando te conocí, debería haber sabido que en un año estaría preso Estabas yendo solito en esa dirección, si lo recuerdas Además, te saqué, ¿no? Siempre te saco Bueno, gente, voy a dejar hasta acá este capítulo Hasta en el capítulo seis, el castillo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Si así les gustó Dejen su like Suscríbanse Aquí en la campanita Que subo videos casi todos los días Se pueden seguir en mis redes sociales Que se los voy a dejar al final Y gente Nos vemos en el siguiente capítulo de Uncharted 3 Esta hermosa saga Y... ¡Chao! ¡Chao!